En la historia de México hay momentos claves que han definido la vida misma de la nación y uno de ellos es la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla. Este evento puede definirse entre muchas otras cosas por el personaje rector de esta historia, Ignacio Zaragoza, hombre de origen humilde que forjó su carácter, pero sobre todo su experiencia militar durante la guerra de reforma. Zaragoza conoce perfectamente el significado de lo que es perder la patria y esto es justamente lo que está en juego en este momento, la independencia nacional, es decir, la integridad misma de la nación mexicana ante uno de los mayores representantes del imperialismo europeo en Europa durante el siglo XIX, la Francia de Napoleón III. Lo que veremos a continuación son los motivos colonialistas europeos a inicios de la década de 1860 versus el complejo escenario que existe en México al término de la guerra de reforma y en donde los franceses se montarán en el conflicto mexicano entre liberales y conservadores para poder establecer un gobierno patrocinado en México. Ignacio Zaragoza plasma muy bien el sentir y el actuar de la nación en una frase que será parte de una correspondencia escrita pocos días antes de la batalla y que será una constante durante los años que durará la intervención francesa en México. Los libres no reconocen rivales. Yo creo que para entender la intervención francesa en México tenemos que dar un paso atrás para mirar no solo lo que está pasando en México y en Francia, sino en este espacio atlántico en esta década de 1860 que es una década muy revuelta. Por un lado hay un grupo de mexicanos, algunos, José María Gutiérrez Estrada lleva desde la década de 1840 insistiendo que lo que necesita México es una intervención europea y yendo, ¿no? Ahora sí que de corte a corte diciendo, oiga, no quisiera usted de internet, ¿no? Con lo cual se le hacía muy poco caso. Pero en los 60's pues ya empieza a ser interesante lo que dice José María Gutiérrez Estrada y hay todo un grupo de otros mexicanos que después del fracaso de los conservadores se une a esta petición. A diferencia de lo que había sucedido en las décadas anteriores, los años de 1820, 30, 40, lo que pasa durante la guerra de reforma del segundo imperio mexicano es la existencia de dos gobiernos mexicanos que van a negociar cada quien por su lado asuntos muy importantes con diversas potencias extranjeras. ¿Qué se va a negociar? Se está negociando en los años de 59 y 60 el pago de la deuda que tiene el país México con sus acreedores extranjeros fundamentalmente, pero también internos. O sea, las dos deudas son fundamentales para entender la intervención francesa. En abril de 1861 estalla en los Estados Unidos la guerra de secesión que colapsa al país en este enfrentamiento en torno al futuro de la esclavitud en esta nación. Y el hecho de que Estados Unidos esté totalmente volcado hacia este conflicto interno hace posible, hace imaginable una serie de proyectos políticos que pueden tener ser la intervención puntual o la posibilidad de construir o reconstruir la presencia de los poderes europeos que han retrocedido desde el siglo XVIII en el nuevo continente de poder restablecer esta presencia. Cuando entra el gobierno liberal a México, con Juárez a la cabeza, el país está quebrado. Está quebrado porque ha habido una guerra muy desgastante, probablemente más violenta o tan violenta como la guerra de independencia. Esta es una de las primeras cosas que va a tratar de hacer Juárez después del triunfo de la reforma. Empezar a pacificar el país y también ver de qué manera se puede sostener el gobierno. Este es el asunto importante y con una oposición muy fuerte. Teníamos un congreso unicameral en aquellos años que le pedía cuentas y pedía justamente cualquier tipo de noticia en donde estuviera en desacuerdo. El gobierno de Benito Juárez, el congreso, ha establecido, como ustedes saben, una suspensión de los pagos a las convenciones diplomáticas, o sea, los acuerdos que tiene ya con las potencias a las que se debe dinero y diciendo, bueno, este ha sido un año terriblemente difícil, reconocemos las deudas, no tenemos con qué pagar, pagaremos más, más tarde. No es un desconocimiento de las deudas, no se está repudiando las deudas como va a suceder en 67, donde el gobierno mexicano repudia la deuda contratada por el segundo imperio mexicano. En este caso, en 61, dice, reconocemos la deuda, las deudas como están negociadas, no tenemos dinero, hay una suspensión del pago de las deudas por dos años, pero vamos a hacer, vamos a organizar una especie de, dijéramos, de mesa de negociación donde van a estar presentes los afectados, que serían propiamente los acreedores, los representantes diplomáticos de las potencias con los cuales nosotros tenemos convenciones diplomáticas, o sea, tenemos una serie de deberes frente a la comunidad internacional y el gobierno mexicano. En este contexto, las tres potencias europeas, España, Inglaterra y Francia, se reúnen en Reino Unido y firman la Convención de Londres en octubre de 1861, en donde se establece que se irá a México a cobrar esas deudas. Es importante resaltar que en estos acuerdos no se habla del gobierno de Benito Juárez, por lo que existe un desconocimiento a su régimen. Y aquí es una reacción de las potencias que es bastante típica de la diplomacia de la época, esta llamada diplomacia de las cañoneras, de disciplinar a estos estados irresponsables que no cumplen con sus compromisos financieros sobre todo. España, que además no se siente un poco con el derecho de ser la potencia europea que es la que lleva la voz cantante en una intervención europea en América, da el mando de la expedición a un personaje fascinante que es Juan Prín. Él es uno de los grandes liberales españoles, que indudablemente va a ser una defensa, como no nos imaginamos, de la soberanía nacional y también de poner siempre el dedo en este punto. Juan Prín es un noble catalán, militar, de tendencias liberales. Él va a ser uno de los que se va a poner al frente de la revolución de 1868, que pone fin al gobierno de Isabel II, pero que además tiene una esposa mexicana. Esta figura tan importante de Prín va a ser que cuando vengan las negociaciones allá en Europa o aquí en México, se vaya viendo las intenciones de Francia por querer conquistar este país. Y Prín quiere aprovechar la expedición, por un lado, porque le parece que es una expedición injusta, que es una expedición en contra de un gobierno legítimo que está enfrentando problemas también legítimos y que hay que llegar, obviamente, lo primero es que se respete los derechos de España, pero que, digamos, tiene que haber lugar a un acomodo en esta situación y quiere además cobrar la herencia de su mujer, ¿no? Una vez que llegan los representantes de los tres países a la hacienda de la soledad, se desarrolla una negociación en donde Gran Bretaña y España consigue lo que les interesa. El compromiso de México de continuar los pagos, y esto hace que los británicos, como españoles, regresen a sus países. El caso de Francia es distinto porque Francia ha utilizado el tema de la deuda, de lo que se le debe, de la irresponsable interrupción de los pagos, como una excusa, que es una excusa, digamos, válida, ¿no?, para la época, pero que es eso, ¿no? Realmente lo que Francia quiere es algo distinto. Es precisamente durante este periodo que está el contexto de esta política imperialista, expansionista que está llevando a cabo el monarca Napoleón III. Napoleón III es este personaje fascinante, es el sobrino de Napoleón I, es un hombre que desde muy joven ha soñado con restaurar la gloria de la Francia imperial, de una Francia que es árbitro de la geopolítica europea, pero también una Francia portadora de los logros de la revolución, de la modernidad política, por decirlo, de alguna manera. Es el gran imperialismo, o sea, eso sí es una cuestión muy importante de la historia. En la época entre liberales y conservadores, que es la guerra de reforma del Segundo Imperio, no se entiende, como antes decía, adentro de la frontera del Nopal. No, hay que verlo a nivel global. Napoleón III tiene la idea desde hace varios años de un canal en América y dice, bueno, ese canal podría ser en Panamá, eventualmente el canal de Panamá va a empezar a construirse por los franceses, el mismo ingeniero que diseña el canal de Suez, o Nicaragua y ahora, ¿por qué no? México. Esta visión de un mundo que lo que rige es la economía y la industria es la búsqueda de la prosperidad por parte, sobre todo de los industriales y de los financieros, que buscan construir un mundo mejor, pero sobre todo, un mundo vinculado. Lo que se quiere es la formación de un Estado nacional, que acabó en Imperios otra cosa, pero un Estado nacional que genuinamente se convierta en un proyecto modernizador en todas las instituciones. Este es un sueño de Napoleón III que tiene muchas ideas heterodoxas. Con la guerra civil en Estados Unidos, este se vuelve una posibilidad. México está viviendo entre 1858 y 1860 la guerra civil que conocemos como la guerra de reforma, que es el enfrentamiento entre dos fuerzas, entre dos opciones políticas. Una que considera que es esencial que la República tenga unos cimientos católicos y que la Iglesia desempeñe un papel de autoridad pública. Por su parte, el proyecto liberal ven a México trabado, ahogado por lo que ellos ven como el lastre colonial. La generación de comandantes mexicanos, liberales y conservadores, se foguean y se profesionalizan en la guerra de reforma. Lo que sabemos es que los comandantes liberales, como los comandantes conservadores, y en este caso Zaragoza, Pedro González Ortega, Corona, Negrete, en fin, todos ellos, van agarrando experiencia en los tres años anteriores y los siguen reproduciendo propiamente en el Segundo Imperio. Zaragoza es un caso fascinante. Zaragoza es un tejano, tejano con jota. Nace en 1829 y esto quizás es interesante resaltarlo un poco. ¿Por qué? Porque precisamente algunos de los generales más conocidos, los más connotados de la batalla del 5 de mayo, van a ser contemporáneos a él. Felipe Berrios Ábal nace en 1829, Porfirio Díaz un año más tarde, en 1830. Entonces estamos hablando de un cuerpo de generales que ronda los 30, 32 años aproximadamente en ese momento. La familia de Zaragoza se queda en Nuevo León y ahí construye en este ambiente muy particular que es el del Nuevo León, de Santiago Vidaurri, de Santiago Vidaurri, que construye una, digamos, sociedad en donde el ciudadano armado desempeñe un papel central. En 1861 también va a ser muy importante para Ignacio Zaragoza. ¿Por qué razón? Porque es precisamente en este año que el gobierno lo va a nombrar en un primer momento o lo va a destacar, mejor dicho, al Estado de Puebla para que termine con todos los brotes de insurrección que puedan surgir en esta ciudad, en ese Estado. Eso no es para menos porque hasta este momento Zaragoza no había estado en Puebla, sus principales centros donde había desarrollado su vida militar había sido el norte, el centro, el occidente, pero no el centro del país propiamente Puebla. ¿Qué le va a dejar esto? El conocimiento del terreno, principalmente de Puebla, de la ciudad y cómo se podría defender la ciudad o organizar una tenaz defensa en contra de un ataque. De hecho, Puebla es una ciudad contra lo que se cree desguarnecida, solo está cubierta por la entrada de la Garita de Amozoc, donde tienen los dos reductos de Loreto y Guadalupe, que no son nada, son dos microfuertes con una cobertura de piedra para hacer trinchera, no tiene mayor valor. Es de cierta manera irónico que la llave del Valle Central militarmente sea Puebla y Puebla sea esta ciudad identificada, identificada con un conservadurismo muy recalcitrante y se va a quejar Zaragoza, Zaragoza va a decir que no, que estos poblanos, que no, que habría que quemar, a justiciar, etcétera, pero lo cierto es que sí la defensa es relativamente eficaz. El ejército tiene una gran virtud, viene de la guerra de reforma, es un ejército con mandos fogueados, con combatientes muy, 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 muy duros políticamente, son los liberales, la izquierda liberal, los llamados rojos y puros, que están en toda la estructura, capitanes, tenientes, mayores, no son viejos militares del santanismo, sino son los militares de la guerra y reforma, ideología, pensamiento político, sentimiento patriótico, exacerbado, heroísmo, capacidad de resistencia. Es decir, no es gente que haya estudiado en alguna academia militar, son estos ciudadanos del pueblo común que toman las armas en determinado momento para defender el suelo nacional. El caso de Miguel Negrete es muy particular, porque a diferencia de Ignacio Zaragoza, de Porfirio Díaz y de Felipe Averrio Zábal, durante la guerra de reforma fue un general que militó dentro de las filas del ejército conservador. Pero debido a la situación que vive el país a finales de 1860, 1861, con amenaza que se sabe que ya los representantes de las potencias europeas están acordando mandar tropas militares a México y que el gobierno sabe y que es consciente de que no van a tardar, da una ley de amnistía en diciembre de 1861, en la que permite que antiguos generales, antiguos oficiales que participaron durante la guerra de reforma combatiendo al ejército liberal pudieran incorporarse ahora a este ejército mexicano, a este ejército republicano, que va a hacer frente a la invasión extranjera. Y como Miguel Negrete se van a incorporar otros personajes, otros militares de filiación conservadora como Miguel María de Ché Garay. En este momento, el ejército francés es considerado como el mejor del mundo. Su comandante en jefe, Lorenzés, es un militar profesional. Despectivamente se le va a llamar un general de los encajes por su origen noble, pero es un hombre que se formó en el colegio militar y que participa en las campañas francesas. Entonces, es un hombre que estuvo en Crimea, que estuvo en la campaña italiana, que quizás llega, diríamos, coloquialmente sobrado. ¿Qué podemos ver? Que Lorenzés no es un militar improvisado, como de repente se cree, tiene una formación muy grande. El problema es que es muy soberbio. Lorenzés la riega de mala manera. De entrada víctima de la prepotencia y de frente. El día anterior tiene dos reuniones secretas con personajes deleznables, de esos que abundan en la historia de México hasta nuestros días, traidores, biles y asquerosos. Y efectivamente algunos de los militares mexicanos que se incorporan a la intervención como Aro Itamadis, Juan N. Almonte, le van a sugerir que no toque Puebla de frente o al menos no por la línea de Loreto y Guadalupe, que lo pertinente sería rodearlo y marchar directamente a la ciudad de México. Y por otro lado recibe el consejo de Leonardo Márquez, el traidor, que le dice no hay fuerza que resista y se ofrece para apoyarlo con la brigada de caballería de conservadores que vienen desde la guerra de reforma. y no les hace caso. Lorenzés dice, bueno, es que yo con mis seis mil soldados soy dueño de México. Piensan casi casi que va a ser esta especie de recorrido en la que las poblaciones van a salir a aventarles flores casi casi y no se equivocan tanto hasta que llegan a Puebla. lo primero que debemos resaltar es que el ejército francés la mayor parte de los jefes oficiales que vienen en esta expedición son formados en academias militares ya sea en San Sigil en la escuela politécnica que son dos de las más importantes en Francia. Algo que también debemos resaltar y hacer una comparación con qué armamento llegan los franceses y cuál es el armamento de que va a disponer el ejército mexicano. El ejército francés por ejemplo en la infantería carga un fusil modelo 1857. Los cañones que trae el ejército francés son por el estilo son rayados tienen un alcance de 3000 metros aproximadamente. ¿Qué pasa con el armamento mexicano? Este no es de buena calidad y mucho menos es tan numeroso y abundante. Lo primero que debemos decir es que tienen un fusil inglés ya un poquito superado por la tecnología militar de este momento un fusil de chispa igual de avancarga pero con un alcance de 400 metros. Si comparamos la distancia el alcance que tienen los fusiles mexicanos estábamos en una desventaja de fuego en contra del ejército francés. Los cañones del ejército mexicano la mayor parte era de cobre uno que otro era por ahí rayado pero en realidad eran mínimos los que tenía el ejército mexicano en este momento. El Lorenzés va a llegar a las inmediaciones de Puebla un tanto confiado ¿confiado por qué? Porque una partida va a derrotar en Fortín a un cuerpo de caballería del hermano de Porfirio Díaz más adelante en las cumbres de Alcuncingo va a derrotar otra sección del ejército mexicano entonces piensa que Puebla la toma de la ciudad va a ser algo fácil un mero trámite dentro de su campaña militar. Hubo un exceso de confianza con 10 mil lo hacemos un ejército normal los vamos dejando en Veracruz en Córdoba en Orizaba que los comandantes flirteen con las muchachas jalapeñas bla 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 y un pequeño que vaya a enfrentar a los mexicanos no van a poder con nosotros y no resulta que sí se puede. Tradicionalmente se dice y es que el ejército de Napoleón era el ejército más poderoso del mundo yo no lo creo. En las primeras horas del 5 de mayo el ejército francés comienza a levantar campamento lo que indica que van a atacar la población los fuertes de Loreto y Guadalupe. Zaragoza manda a hacer algunos cambios le pide precisamente a Felipe Berriozábal que con la división del Estado de México o la Brigada Berriozábal como es conocida en ese momento con dos columnas de ataque marche a ubicarse en la garita de Amuzoca. Pero ¿qué pasa? Que Lorenzés no decide atacar por ahí y decide hacer un ataque frontal. ataque frontal. El general Zaragoza se acerpa y hay un momento muy emotivo y muy particular que es el recorrido que Zaragoza el 5 de mayo al amanecer hace sobre la línea. imagínate es una línea de combate de 4 kilómetros o cosas por el estilo donde en 4 mil metros tiene 5 mil soldados ¿no? En algunos lugares en doble triple fila y Zaragoza vestido como siempre vestía de una manera muy humilde Zaragoza era un general republicano que odiaba al viejo ejército santanista y nada de casacas bordadas de oro anda con ropa de paño azul igual que algunos de sus soldados los que alcanzan ropa de paño y a caballo caballo gris por cierto y recorre la línea Zaragoza no tenía una gran voz no era un orador de galería al revés tenía una voz atiplada hablaba bajito y se echa el discurso más extraño que conocemos en la guerra contra el imperio que es va diciendo mientras avanza con el caballo tenemos enfrente al mejor ejército del mundo pero ustedes son los mejores hijos de México tú no le dices a un ejército que va a entrar en combate que los que tiene enfrente son los mejores del mundo pero así era Zaragoza y te lo imaginas este eco porque claro cuando vas con un discurso como este tienes que ir avanzando y repitiéndolo para que te oigan y se va a producir el fenómeno que el de la tercera fila va a decir ¿qué dijo? ¿qué dijo? que somos los mejores hijos de México ah bueno y hoy es este eco que recorre estos cuatro kilómetros de la línea y a la fecha este eco nos sigue y nos persigue pero nosotros somos los mejores hijos de México alrededor de las diez de la mañana van a haber otros cambios otros movimientos Ignacio Zaragoza le va a pedir a Felipe Berriozábal que con su brigada marche a apoyar precisamente la línea de Loreto y Guadalupe que defiende don Miguel don Miguel Negrete cerca o poquito antes de las once de la mañana Lorenzés va a lanzar su primera línea de ataque sobre los fuertes de Loreto y Guadalupe y aquí también mucho se ha discutido de quién van a ser las primeras tropas mexicanas que van a recibir esta carga la gente de Puebla van a decir que van a ser las guardias nacionales precisamente del estado conformadas por tropa o gente de Xochapulco de Tetela y Zacapuaclas quienes van a recibir la carga del ejército francés es cierto pero al parecer los primeros que reciben la carga de la infantería francesa van a ser Berriozaban y Miguel Negrete y en el momento de la duda el general Negrete se trepa a la lomita era chaparrito saca espada y dice otro de esos discursos imposibles y ahora en el nombre de Dios primero nosotros y se suelta bajando cerro y quiénes los siguen los siguen en el segundo batallón de la Sierra de Puebla el que llamaría la historia los sacapuastlas que no eran sacapuastlas es otra de las falsedades que han corrido sobre la batalla del 5 de mayo eran de Tetela de Ocampo pero quién sabe por qué a la hora de contar las primeras contadas de la batalla se diera los sacapuastlas pura madre no eran sacapuastlas eran de Tetela de Ocampo el segundo batallón de Serranos de la Sierra del Puebla imagínense debemos ponernos en este momento en lugar del ejército francés que creían que iba a ser fácil la tarea y que su primer carga de infantería ha sido rechazada pero no son hombres que se rindan no están acostumbrados a rendirse Lorenzés va a reorganizarse y va a lanzar otras dos cargas de infantería después de este tercer intento Lorenzés intenta reorganizarse intenta lanzar otro ataque pero aquí viene un factor que ni los mexicanos ni Lorenzés tenía pensado o contemplaba la lluvia aquella lluvia lluvia torrencial que se suelta sobre los fuertes de Loreto y Guadalupe o sobre la ciudad de Puebla en este caso que va a impedir mucho la movilidad de los soldados ¿no? y descalzos con machetes porque no alcanza rifle y bayoneta lanzan una contracarga que desmorona a los franceses que de una manera muy disciplinada se van replegando en cuadros el viejo sistema napoleónico de hacer un cuadro para que la caballería no te arrase se van replegando en cuadros y es el momento de la ofensiva del ala derecha con Porfirio y los oaxaqueños y los chinacos las brigadas de la caballería chinaca de tal manera que el triunfo es absoluto lo cierto es que fue una batalla bien planeada se llevó con orden ¿no? y efectivamente un par de días después en el cerro del borrego perdemos pero ojo se pierde en el cerro del borrego pero eso hace que las tropas imperiales bueno en este caso serían intervenciones imperiales se tarden un mes en volver a recorrer el tramo a Puebla ¿cómo se leyó en la ciudad de México este telegrama? la línea telegráfica Puebla Veracruz era de las pocas líneas telegráficas que existían en el país llegaba al palacio de comunicaciones ahí Guillermo Prieto leía al pueblo lo que decía el telegrama luego le daba el mensaje a un corredor que se iba corriendo a palacio a llevarle el mensaje y la historia de qué pasó en Puebla la supo el pueblo llano de la ciudad de México antes que nadie antes que el presidente incluso las armas nacionales se han cubierto de gloria es una muestra para México y para el mundo ¿no? Víctor Hugo escribe al respecto de que los franceses no son invencibles y de que esta idea de que México está derrotado de que México es incapaz de defenderse no es verdad y los testimonios no solamente de México sino en el mundo de cómo se vio esta batalla del 5 de mayo que realmente fue un triunfo moral para México para el gobierno de Juárez y por supuesto para todos aquellos que abrazaban las causas de la democracia y la libertad les dio un año de vida al ejército de oriente un año en el que progresaron persiguiendo a los franceses fracasaron en otras dos batallas pero les dio tiempo a fortificar Puebla que era la entrada natural y robustecer este ejército ya bajo el mando de González Ortega porque Zaragoza muere en el interregno por haber estado visitando los campamentos donde están los heridos adquiere una fiebre estifoidea y muere lo cual es una tragedia nacional este y les da un año de respiro que será la clave de por qué Puebla 2 se vuelve una resistencia de a de veras ya no estás hablando de un combate de un día estás hablando de un centenar de días de combates contra un ejército no bueno muchísimo mejor que el ejército anterior francés la derrota obliga a Francia a pensar en la campaña como un asunto de honor y a se discute en la asamblea es es un debate un debate exaltado en donde incluso Jules Fabre que es un gran amigo de México ha sido tremendamente crítico de la intervención va a decir bueno pero es que ahora el honor está de por medio el honor nacional entonces lo que va a pasar es que se van a enviar refuerzos y entonces la llegada de estas tropas pues va a ser todavía más difícil la tarea de los ejércitos republicanos en contra de este ejército francés no conforme con eso ya no va a mandar un contingente de 6 mil hombres va a mandar cerca de 35 mil hombres con muchos oficiales también muy experimentados para llevar a cabo sus deseos de poder establecer una monarquía un protectorado en México las consecuencias fueron importantísimas para en primer lugar para el gobierno de Juárez darle oportunidad de reorganizarse la externa por supuesto que para todos los países de América Latina indudablemente que fue un motivo de orgullo por primera vez acuérdese que Colombia después va a decretar que el benemérito benemérito de las Américas a don Benito Juárez por todos estos tipos de acciones y estas hazañas se van a quedar en la mente de pueblos de América Latina obviamente los objetivos explícitos de la intervención no cambian pero los hombres que están luchando en ella sí tenemos diplomáticos oficiales que están en los Estados Unidos y que están en Europa negociando tratando de obtener apoyos tenemos los oficiosos que igualmente están lo mismo haciendo entrevistas con los periódicos o sea hay toda una campaña para decir esto no debe de ser es impopular no tiene vías a futuro y el otro gran problema es la política interna es cierto que el ejército francés sufre poquísimas derrotas no pensemos bueno obviamente Puebla Camarón Santínez y Santa Gertrudis en el norte Miahuatlán La Carbonera pero es un ejército que a pesar de su supuesta superioridad militar y que normalmente en estos encuentros triunfa solo controla lo que pisa si la condición esencial para que el proyecto de Napoleón III funcionara era la pacificación pues es un objetivo con el que no se cumple nunca en los años siguientes va a haber estas celebraciones incluso clandestinas en lugares ocupados por los por los franceses y en lo que queda del siglo XIX a lo largo del siglo XX sigue siendo una celebración importante en Puebla No se nos debe olvidar que las celebraciones del siglo XIX primero eran fundamentalmente religiosas y la reforma liberal plantea un calendario de fechas cívicas ¿cuáles van a ser las fechas oficiales? jueves y viernes santo jueves de corpus 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe el 25 de diciembre la Navidad y hay una cívica que es el 16 de septiembre la única No se nos olviden varias cosas primero Ignacio Zaragoza nació todavía en territorio que hoy es de los Estados Unidos ¿sí? entonces la identidad la identificación ¿verdad? es por el héroe por Zaragoza ¿verdad? y ahí se empieza a celebrar el 5 de mayo ¿y qué sienten el 5 de mayo? como justamente el día de la independencia que eso es la parte internacional de este de este conflicto como en los Estados Unidos concretamente las digamos minorías de mexicano americanos en Texas en California concretamente empiezan a ver esta digamos esta guerra no solamente como una persona que nació en la Texas con Jota no Texas en la Texas mexicana que se presidió ahí nace Zaragoza o sea es un mexicano ¿no? y como este personaje se va a convertir con el paso del tiempo en uno de los que nosotros dijéramos de los héroes de esa comunidad mexicana americana en ese sentido ven el 5 de mayo como una batalla que no solo salva a la república o es un triunfo para la república mexicana sino también para las américas para el nuevo mundo versus el mundo decrépito absolutista imperialista europeo la guerra la guerra de independencia se gana en 61 también tiene una lectura ideológica que viene ahora sí de los liberales mexicanos que es la independencia física y política frente a España se consigue en 21 la independencia de aquí arribita se consigue en 67 era una pincha aventura colonial no la llames de otra manera vinieron a a cobrar tres millones de francos gastaron 300 ¿sí? una típica aventura colonial muy al estilo imperial de Napoleón III hay un proceso en el siglo XX de análisis de cómo esa historia esos sucesos militares políticos constitucionales que es un tema que no nos hemos metido de lo que se ha construido y de lo que somos y de lo que todavía no hemos podido llegar a ser mientras que la guerra de reforma es claramente una guerra civil y una guerra civil en donde se está jugando por decirlo de una manera el alma de la nación la intervención llega muy poco después en muchos sentidos sigue siendo una guerra civil porque los franceses se montan sobre el pleito de los mexicanos pero una vez que ganan los mexicanos y que además tienes este momento brillante al principio de la guerra en donde puedes decir bueno es que cuando los mexicanos están todos juntos cuando pelean en contra del invasor entonces podemos hacer grandes cosas entonces la historiografía las festividades públicas etcétera hacen del 5 de mayo y del triunfo de la república este momento fundacional la segunda guerra de independencia Juárez y los liberales continúan y dan cima decían en el 19 a la obra de Hidalgo y de Morelos curioso lo que pasa es que esta identidad se va construyendo en un periodo mucho más largo que es tirar a Santana la revolución de Ayutla los pintos la constitución del 57 la guerra de reforma la guerra contra los franceses la guerra contra el imperio de Maximiliano lo que tienes en la construcción de una identidad nacional es este continuo que cubre 14 años de vida pero es el que te cubre este nuevo concepto de patria asociado con resistencia antiimperialismo heroísmo justicia social México ha dado muestras al mundo de que quiere ser un país soberano entonces es independencia es su lucha por la independencia entonces los mexicanos sienten que justamente eso significa el 5 de mayo un país soberano de que quiere ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!